Pues muy buenas, bienvenidos a Occidental Image y hoy vamos a hablar de la serie de Netflix, de la primera temporada de la serie de Netflix llamada The Queen's Gambit, como se ha titulado en español Gambito de Dama. Producción que llega al catálogo de la N roja a mitades de 2020 y que, bueno, causa furor entre la mayoría de la audiencia y tiene un resultado favorable, favorable, notable, prácticamente unánime en el público. Ha pasado tiempo, desde que quería ver esta serie, bueno, por fin he tenido un oasis, entre tantas peticiones que me hacen, soy un hombre ocupado, y he podido ver la serie, que está protagonizada por Anna Taylor-Joy, excelente actriz, y que dirige Scott Frank, y que está basada en una novela de Walter Tevis. Bien, pues esta producción ya de por sí me interesaba porque, como sabrán algunos, el ajedrez es un deporte, un juego que para mí me gusta, me resulta muy interesante, a pesar de que debo tener un elo de menos 1800, y, bueno, ver que sea de una producción que gira en torno al ajedrez, a mí siempre me llama la atención. Rara vez se trata en las películas donde está el tema del ajedrez, de las propias jugadas de ajedrez, de las propias partidas, pero bueno, yo aunque se hable un poquito del tema, me conformo, ya sé lo que hay, y bueno, pues ya me he visto todas, que si el jugador de ajedrez, que si la diagonal del alfil, que si en busca de Bobby Fischer, que si el caso Fischer, que si... ¿cómo se llamaba aquella italiana? ¿Era la defensa siciliana? ¿O la jugadora siciliana? No me acuerdo. Bueno, pues esta Gambito de Dama también tiene este tema, y dije, vamos allá, y además como protagonista femenina, esta es igual la gran excepción, porque es verdad que todas las obras que se hacían sobre ajedrez o ajedrecista, siempre era de jugadores, protagonistas, personajes masculinos, y bueno, como en casi todo deporte, siempre el lado masculino capta más interés, y es curioso porque en el ajedrez, pues es un deporte mental, es decir, no se basa en la destreza, la fuerza física, la agilidad física. Pero vaya, sí que es verdad que cuando las campeonas y las top players mundiales femeninas compiten contra los campeones masculinos, los masculinos ganan, suelen ganar por bastantillo, y bueno, lo bueno de ese deporte al menos es que se puede ir, es decir, no sé, no es como boxeo, claro, no puedes meter en un ring un hombre a una mujer a darse hostias, a no ser que en los tiempos modernos te quieras apuntar siendo trans, que esto te ha permitido, gracias feministas, gracias a vosotros, ahora un hombre puede entrar a un ring, partirle la cara a una mujer y encima ganar dinero por ello, y cuando digo partirle es de verdad, porque algunas les han... no, no es gracioso en realidad, o sea, me hace gracia lo irónico, pero no el hecho, es asqueroso, debería estar prohibido, pero bueno. En fin, es un tema que además en esta serie, el tema del ajedrez y esta distitud de que hay una jugadora y tal, pues está colocado estratégicamente en los años 60 para que podamos ver también un momento pujante del propio ajedrez que ganó mucha relevancia por la Guerra Fría, es decir, el conflicto que tenían Estados Unidos y la Unión Soviética, que se pelaban en todo, pero era tal el frenesí que eran como niños pequeños, iban a todo, bueno, que si yo la tengo más larga que tú, estaban ahí midiéndose la polla todo el día, porque claro, no podían irse a hostias, porque como los dos tenían misiles nucleares, era apretar un botón y game over, ¿no? Los dos países arrasados, entonces, era, no, que si yo llego antes a la luna y que si yo te hago un coche más rápido y también se metieron con el ajedrez, también se metieron con el ajedrez y como había grandes ajedrecistas en la Unión Soviética que casi siempre les metían unas palizas brutales, por no decir el 90% de las veces, 95% de las veces, al resto de jugadores, ya no los americanos, todos, pues bueno, pues hubo siempre esa riña de que Estados Unidos en un campeonato mundial le pudiese partir la cara a la Unión Soviética, y hubo el gran y mediático caso del ajedrecista Bobby Fischer, que fue, vamos, de los pocos que se pudo poner al tú a tú y ganar partidas. Entonces, en ese contexto nos meten la historia de una chica huérfana, ¿vale? que está en un orfanato y que ahí, por casi algo que parece de azar, entra en contacto con el ajedrez a través de un señor que le enseña, que es el Bedel del centro, y bueno, demostrará tener una aptitud abrumadora para jugar con sus peones, sus alfiles, sus torres, sus caballos, su dama y su rey. Entonces, bueno, la historia irá avanzando a partir de ahí, de cómo ella se irá abriendo mundo, se irá abriendo paso a través del mundo del ajedrez. Anna Taylor-Roy sostiene casi por completo el peso de la trama sobre sus hombros, hay que decir que cuando la niña es más joven, pues... actriz, vamos desde otro punto, pero bueno, luego la mayor parte de la historia luego lo hace ella. Y bueno, hay que decir que es una excelentísima actriz, lo ha demostrado con esta serie, se ha llevado el gran premio por esta serie, como es, yo creo que algo merecidísimo. También, bueno, también vean que se han dejado de gilipolleces los de la academia con Netflix, que tenían el pique estúpido, y esto de la pandemia, pues mira, ha ayudado a que se dejen de idioteces y hayan tenido ni que sea la fuerza tener que meter más reconocimiento a las producciones de Netflix. Es verdad que lo habían empezado a hacer ya, porque habían metido el irlandés, y ahora y ahora, pero esto lo ha reforzado un poco más, porque además no es lo mismo nominar que llevarte un premio gordo. Entonces, Anna Taylor-Roy lo ha conseguido, y vaya, la serie está valoradísima, y como imagino que es norma en Netflix, habrá por lo menos una segunda temporada, no sé qué es. Lo que van a hacer, porque realmente es una historia que concluye perfectamente, es decir, le pasa exactamente lo mismo que le pasó, por ejemplo, a The End of the Fucking World, que terminó en la primera temporada con un poco con el Jesús en la boca, en el último capítulo, pero bien, la segunda temporada fue un desastre, una cosa asquerosa y vomitiva. Entonces, a ver qué van a hacer, yo ni que sea por curiosidad le echaré un vistazo, pero a ver qué van a hacer, yo creo que está complicado a partir de aquí desarrollar algo que vaya a ser sostenible y a la altura de la primera temporada, pero bueno, el tiempo lo dirá. La cuestión es que aquí tenemos todo el tema de la historia y las competiciones de ajedrez, y bueno, cómo la chica hará de ello una forma de vida y retarse y superarse a sí misma, luego con un tema de adicciones de fondo muy fuerte. Este es básicamente el segundo pilar de la serie, porque tenemos aquí el protagonista introvertido, con cierta dificultad para relacionarse con los demás en todos los ámbitos, con su madre adoptiva, con hombres, con mujeres, amistades, amoríos, y que va sufriendo diversos traspíes a lo largo de la historia, a lo largo de la serie, y todo partiendo también en un punto de vista de superar la adicción. Es una adicción tanto que tenga a, por ejemplo, el alcohol, que también le gusta empinar el codo a la protagonista, sino a unos fármacos de las que se hace adicta desde muy joven y que ella pensará que depende de ellos para jugar bien al ajedrez, como una especie de estimulante. Y bueno, la verdad, la serie es francamente buena en cuanto a funcionalidad. Es indiscutiblemente entretenida, hay pocos capítulos que sientas que bajen mucho el ritmo o que desentonen. En general la serie es homogénea, tiene una excelente apertura, tiene un excelente final. La escena final, de hecho, de la serie es maravillosa, creo que es uno de los mejores finales que le puedes dar a una serie así, a una obra que habla del ajedrez y de los maestros ajedrecistas, y de hecho es algo que en cierto sentido ya se había hecho en la película La Diagonal del Loco o La Diagonal del Alfil, como la queráis llamar, que cerraba con el mismo tipo de idea, y es algo francamente bonito, demuestra verdadero cariño por el tema del ajedrez. Pero bueno, es eso, es realización perfecta, ya sabemos Netflix que se sale, no tiene ningún problema para medirse con las más grandes producciones de Hollywood. Es verdad que últimamente a Disney Plus le ha castigado un poco el bolsillo, pero bueno, siguen siendo los top number one. Y bueno, aunque hacen muchas estupideces y muchas producciones de mierda, cuando tocan en la tecla los de Netflix hay que decir que aciertan con creces, y este gambito de dama es uno de sus aciertos. No diría que es perfecta, pero sí una serie de notable. ¿Por qué digo que no es perfecta para mí? Porque es cierto que a pesar de todas estas virtudes, y eso, excelentes interpretaciones, ambientación, caracterización, diseño y producción, todo, peca de tirar de algunos efectismos que de hecho están más vistos que el arroz con tomate. Es decir, claro, te pones con una historia de el brillante talentoso Vikaus Kinder, Vikaus dos peras con limones. Es decir, a ver, el ajedrez obviamente tiene un claro componente que puede venir del talento, de cierta configuración mental en cuanto a prevenir jugadas, adelantarse a movimientos, ser estratégico con las aperturas, pero, a ver, como todo, es algo en lo que se aprende y uno se va volviendo mejor. O sea, hasta los mejores campeones del mundo, pues han empezado recibiendo alguna que otra paliza, o algunas tablas humillantes. Entonces, la serie quiere jugar a eso del oscuro poder interior despertado por no se sabe qué, y lo hace con el efectismo este barato de, claro, claro, es un genio, pero porque está loco, ¿no? Como que si eres buenísimo en algo en esta vida, como que si eres un absoluto pro, un máster, es como que hay un precio a pagar, ¿no? No, claro, no puedes ser muy bueno en algo y ser un tío, yo que sé, normal y corriente, ¿no? Bueno, hombre, sí, es verdad que algunas personas que demuestran excelencia en sus campos a veces son un poquito excéntricas o a veces tienen algunas manías, pero no sé, yo veo a Rafa Nadal, que es un tenista de la hostia, de los mejores del mundo, y tú lo ves en las entrevistas y es un tío normal y corriente. Messi, tú lo ves y es un tío calladito, eso son, normalillo, tampoco nada de... No sé, bueno, vamos al ajedrez, el actual campeonato del mundo, Magnus Carlsen, es un tío normal, sí, sí, está en... Le pones con el tablero con él y te abre el culo por siete lados distintos, no sabes ni por dónde te vienen las hostias. O sea, miras al techo y ya tienes el mate ahí puesto, en E7, y dices, ¿cómo ha llegado ese ahí? No se sabe, no se sabe. Pero luego el tío, en su vida normal, va a comprar ahí al Lidl, dice, estas salsichas están de oferta, me llevo dos. O sea, no es un pirao, no es un tarao, pero claro, gusta mucho ese recurso, ¿no? Como que no, es un genio de los números porque tiene Asperger, ¿no? Y claro, su cabeza funciona diferente, está a un nivel distinto del resto de humanos que somos basura y escoria mundana. O sea, tiene que tirar de eso, no puede ser simplemente que se vuelva bueno el protagonista por ensayo y error y aprender y echarle muchas ganas. Joder, hay, no sé, Cristiano Ronaldo, es un tío que ha llegado donde está por matarse a entrenar y matarse a entrenar y matarse a entrenar y matarse a entrenar y vamos, incluso he dicho por él mismo, que no le viene eso por un talento innato, por un dado divino, ¿no? Ha sido porque el tío ha dicho, esto es mi vida y si quiero hacer de esto mi medio de vida y ser el puto número uno y no ser uno de segunda B, me tengo que matar en esto las 24 horas del día, las 7 días de la semana y sí, sí, te estoy oyendo ahí, ajá, claro, y en su cabeza está diciendo, a ver cómo hago para marcar un gol de Chile en el próximo partido. O sea, bueno, pero vamos, que es un tío que caga sentado, mierda, que huele mal, como todos, o sea. O sea, entonces no sé, no sé, tiene esta vicitud que no me acaba de... Y luego con el, claro, el tema de la droga, ¿no? Como que se hace dependiente, como que desgracia. Y todo esto pensando un poco, yo creo que lo han querido hacer con el rollo de ajedrecistas locos que ha habido alguno que otro y el caso que conoce todo el mundo es Bobby Fischer. Un tío que él iba ahí a jugar y que de verdad el tío tenía una deliria paranoide realmente enfermiza y unos trastornos obsesivos compulsivos, pero vamos, de tela marinera. Lo que pasa es que, claro, los del gobierno estadounidense lo usaron simplemente por ganar el campeonato y le reían todas sus piraduras. Y claro, si todo un loco le sigues el juego, pues es peor para él, porque le aumentas esa locura, ¿no? Le aumentas esos desbordamientos que no son coherentes o que no le permiten tener una vida normal y al final Bobby Fischer terminó como terminó. Yéndose a Estados Unidos, renegando a Estados Unidos. Lo ves ahí el hombre con esa barba como si fuera, yo qué sé, un pescador finlandés ahí tirado en un faro, vigilando solo, leyendo un libro. O sea, el tío lo ves y está grilladísimo el pobre hombre. Y sí, era un puto maestro del ajedrez, era una máquina. A pesar de que, bueno, en mi opinión ha habido ajedrecistas mucho mejores y en aquel momento muchos soviéticos yo creo que podían estar perfectamente por encima de su nivel. Pero bueno, o sea, ¿por qué hay este interés en pintarlo como del genio loco? A mí es que esto es algo que me molesta mucho y para mí me desconecta, me bloquea de terminar de empatizar del todo con la protagonista. Porque a pesar de que, por ejemplo, la relación suya con su madre adoptiva es muy orgánica, es muy gris, no acabas de leer tampoco en todo momento exactamente si es algo completamente ambivalente y genuino o si hay una especie como de interés espurio mutuo, ¿no? Como que una está con la otra por dinero y la otra simplemente por querer una amiga y que le siga permitiendo competir, a pesar de que tiene estas cosas que están muy bien tratadas, luego al final te acabas topando con una barrera porque no te dejan como espectador acabar de entrar en la mente de la protagonista. Como que hay un muro aquí, y no lo digo por el frentón que tiene la Taylor-Joy, no. Un muro, una especie de campo invisible que, bueno, te puedes acercar y hacer así, ¿no? Como cuando hay un cristal reflejante, te acercas así y ves algo, pero no acabas de ver el qué. Porque, claro, el pretexto de, no, es que está piraílla la chavala, pues, hostia, es cómodo, es perezoso, ¿no? O sea, vamos, si fuera la primera serie o historia que lo hubiera hecho en todo el mundo o de las pocas, te digo, bueno, pero es que esto se repite más que el ajo, esta estratagema. Y luego el tema de, no, pues una droga te hace la hostia, bueno... ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿es talento o no es talento? O sea, si va de tomarse una pasty, es como un dopaje mental, no sé, una cosa que me acabo de entender muy bien, ¿no? O sea, pero bueno, y luego es eso, al final acabas viendo la historia y en realidad es como la del propio Bobby Fischer, muy parecida, una persona medio loca, obsesionada con el ajedrez, todo gira en torno a eso, que se enfoca en derrotar a los soviéticos, que tenían esa superioridad, y para colmo, el ajedrecista favorito de la protagonista de Gambito de Dama es el mismo que tenía Bobby Fischer. O sea, está bien en el sentido de que el escritor de la novela sabía de lo que hablaba, es decir, no metió el tema del ajedrez por meter un tema. Y sí, en la serie hablan de no, la apertura tal, la defensa cual, defensa siciliana, la apertura, algún alfil, tal, vale, guay, pero se queda muy en el... como que en el mito y no ha sabido crear algo netamente original, y eso es a mí lo que igual me ha acabado de matar un poco, y que, bueno, pues tiene los típicos compendios, ¿no?, de que todas las desgracias le pasan, y bueno, que vamos a jugar la gran final a la Unión Soviética, ¿no?, porque eso es a lo que va la serie. Un poco como que es eso, ¿no?, como que, de hecho, la protagonista se queja de los soviéticos exactamente lo mismo de lo que se quejaba Bobby Fischer, ¿no? Bueno, esto a lo mejor aquí estoy siendo quisquilloso porque es algo que se vio en ese momento, pero bueno, ¿no?, que es el tema del trabajo en equipo y tal. O sea, sí, me ha gustado mucho, mucho, pero para decir, guau, cabra maestra, de 10, es perfecta, igual no, igual me hubiera gustado ver igual otro tipo de retrato de protagonista para cambiar, pero es que, repito, es que en el tema del ajedrez, joder, lo han repetido 40 veces, y esto ya, bueno, esto ya es una queja personal, personalísima, que veo que nadie hace ese reclamo, pero yo lo siento siempre, lo hago siempre, no es personal contra Gambito de Dama, no es particularmente contra Gambito de Dama, pero en general de todas las obras de ajedrez que se hacen en películas o lo que sea, falta ver el campo de batalla. Es decir, vamos a ver, señores, no puedes hacer una película de fútbol y ver simplemente a un jugador corriendo, pasando una pelota, el otro, pum, pasando una pelota, ahora veo una falta, coño, tienes que ver el campo de batalla, tienes que ver el estadio, como si estuvieras ahí, tienes que ver cómo el delantero se va por la izquierda, hace un regate, ahora hace un paso de tacón, recoge el compañero y ahora le roba el contrario, es decir, no se puede quedar en simplemente una especie como de espejismo, hay que entrar, entonces nunca se entra en el tablero, eso es lo que a mí me molesta, o sea, no te muestran las partidas de por sí, no digo que todas, obviamente, hay que atajar, hay que hacer elipsis, hay que cortar tiempo, pero coño, algunas de las importantes, uy, que viéramos el tablero, coño, si con la tecnología de hoy se podría hacer cómodamente, y estoy seguro que a mucha gente le gustaría, no sé, me muestras ahí en 3D, no, ahora vemos cómo se mueve el peón, vemos cómo queda la línea, coño, profesores y eruditos de esta materia sí lo hacen, coño, mirad el canal de algunas personas, como por ejemplo Rey Dama, buenísimo canal, súper recomendado, te van enseñando, bueno, aquí vemos cómo se va abriendo este lado izquierdo del tablero, predisponiendo, tal, no hace falta tampoco, repito, que me enseñes toda la partida, porque las partidas pueden ser muy largas, pero coño, ponme en alguna vicitud, muéstrame por qué ahora el protagonista está arrinconado, y cómo va a salir de ahí, cómo va a intentar prever el siguiente movimiento del adversario, o cómo ahora va a tomar la delantera con esta apertura, que sabe que va a perjudicar definidamente a su contrincante, coño, métete en el tablero, hostia, nunca lo hacen, nunca lo hacen, y siento que esto hasta que no venga un día, un agendrecista profesional, contratado por un guionista, repito, no importa que sea el número uno del mundo, pero uno de estos de los competidores fuertes, y diga, vamos a hacer jugadas, vamos a basarnos en partidas legendarias, o en grandes partidas que se han hecho en campeonatos, o en los más recientes, y vamos a intentar plasmar alguna, con alguna que otra variación, porque cuando estudias una partida de ajedrez, puedes estudiar exactamente lo que ha pasado, pero bueno, te puedes ir fijando, bueno, ¿y qué hubiera pasado si este jugador hubiera hecho esto? Pues lo más probable es que hubiera pasado esto, esto, y esto, y esto, pum, mate en siete, o hubiera pasado esto, 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 y tablas, bueno, pues puedes tomar desvíos, puedes hacer variaciones de las partidas, iniciarlas de la misma forma, pero acabarlas diferente, iniciarlas diferente, pero acabarlas de formas similares a otras, no sé, se podría jugar mucho con eso, y se olvida completamente, una vez más, en ámbito de dama, bueno, repito, no es una queja directa, exclusivamente contra el ámbito de dama, sino en general, en todas las obras que retratan el ajedrez, sé que se tiene que ir a estas cosas a por el gran público, y el gran público no le interesará esto, al gran público no le apasionará, ver una partida un poco de principio a fin, ni que sea con momentos más destacados, pero coño, el día que apuntes a eso, también atraerás a mucho público, porque yo estoy seguro, que hay mucho ajedrecista profesional, o aspirante, o simplemente, un jugador de ajedrez de voto de toda la vida, que lo tiene como una de sus prácticas vitales, como un hobby, como el tío que va siempre todos los fines de semana a pescar, o hacer tiro al blanco, o lo que sea, o montar caballo, o lo que sea, que cuando vea este reclamo en una obra, dirá, guau, aquí sí podemos entrar, porque viendo esta serie, o muchas de las otras obras, dicen, sí, bueno, hablas de ajedrez, pero nunca hablas realmente de ajedrez, te quedas en la historia de los personajes detrás, exclusivamente, que ese es el problema, exclusivamente, porque si no, si no se hablaba de los personajes solo de partidas, también, pues igual sería un coñazo, sería invendible directamente, como te quedas exclusivamente en eso, no me interesa, bueno, a ver si alguien algún día se anima a explotar ese nicho, yo creo que, si se hace bien, enamorarías a los pasionales de este deporte, de este grandísimo deporte que es el ajedrez, y seducirías, captarías a público que no tiene ni pajolera idea de ajedrez, pero que por la forma en la que está contada, entraría a decir, coño, me interesa, no que salgan jugadores luego, pero decir, he aprendido, sé de esto, y algún día echar una partida, quién sabe, aunque sea online, joder, que hoy tenemos internet, desde hace un montón de años, puedes jugar online con gente de todo el mundo, no necesitas tener un tablero en tu casa y decir, venga, a ver quién viene a jugar, o sea, eso es a lo que me refiero, y ya termino con esto, antes de ir spoiler, o sea, yo vi Slam Dunk, el anime, y me encantó, y por ese anime, saqué cierto gusto por el baloncesto que nunca tuve, y yo odio el baloncesto, no me gusta, pero sí, sí, claro, me gusta ver a alguno que mete un triple de la hostia, o se hace un dribbling ahí, se salta la defensa y mete un mate espectacular, sí, sí, pero no soy capaz de sentarme y ver un partido entero, me refiero, y yo por ese anime de verdad dije, qué deporte más putamente cojonudo, ¿por qué? porque te explicaban las jugadas, te hablaban de variables, de posibilidades, de cuadro de puntos, de dinámicas de equipo, y coño, con ese rollo japo que tienen ellos tan buenos, de voces en off, y conversaciones simultáneas a la acción en slow, coño, que daba de puta madre, y te digo, joder, podría hacer lo mismo con el ajedrez, y no se hace, en fin, simplemente es eso, ¿vale? pero de que se puede, se puede, porque vamos, si yo que soy un, era un puto negado del baloncesto, terminé comprando eso, por lo bien que lo mostraba la serie, coño, se puede hacer con un tablón de ajedrez, no me jodas, así que bueno, vamos a ir a spoilers, ¿vale? para contar algunos minor spoilers, momentos muy buenos en la serie, con la madre de la protagonista, la madre adoptiva, con la muerte del Bedell, personaje que fijaos, queda olvidado toda la serie, coño, mínimo podrían haber hecho, que la chica le devolviera el dinero, que él le prestó, para ir al primer campeonato, vaya, parece que ni de eso se pudo acordar, y no rompería el efecto dramático, de la escena del final, cuando ella ya vuelve, y sabe que él está muerto, porque bueno, simplemente era, bueno, le devolví el dinero, no le volví a hablar más, ¿no? es decir, pero bueno, tuviste el detalle de devolverle el gesto, y yo creo que hubiera sido una forma, de que el hombre supiera, que ella se acordaba de él, a pesar de que, luego vemos que él nunca se olvidó de ella, porque cuando ella vuelve a ir al sótano del orfanato, ve que tiene un mural, donde el hombre ha ido recogiendo, todos los recuerdos, desde periódico, de revistas, donde la veía ella, su alumna pródigo, coño, o sea, ese punto se podría incluso haber explotado más, ¿no? porque era un hombre que, tenía una vida muy discreta, de bajos recursos, trabajando de vedel de un orfanato, jugaba el ajedrez, en soledad la mayor parte del tiempo, y joder, que un don nadie, haya sido el maestro, el que descubrió el talento, de la persona más competitiva de Estados Unidos, y que luego termina siendo campeona del mundo, ¡guau! O sea, sin palabras, ¿no? Es algo increíble, y queda un poco como que, bueno, ve el moral, lloro un poquito, pero, ¿se podría haber hecho algo más, para buscar la lágrima, y, y, dar efecto, no sé, que ella asustara algún discurso, que ella, hablara con alguien que lo conocía, y, no sé, algo así, ¿no? Por ejemplo, uno de los compañeros del club de ajedrez, donde estaba el señor, que aparece al principio de la serie, uno de ellos, pero bueno, eh, es un momento muy bueno, todo el viaje tiene, a México, a, a la Unión Soviética, ahí a Moscú, y, bueno, todo el, 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 digamos, el, el, la enemistad, que tiene con el, el malo, que claro, vendría a ser quien, Karpov, Kasparov, alguno de esos, y, bueno, el malo, ya me entendéis, ¿no? Y todo el tema de que, claro, los soviéticos, como trabajaban en equipo, claro, ellos lo tomaban como un asunto directamente de Estado, pero es que luego eran cojonudamente buenos los jugadores soviéticos, metían unas palizas increíbles, en el hockey también, les metían unas palizas brutales a los de Estados Unidos, hasta que le ganaron un día el campeonato, en los Juegos Olímpicos, me parece, los estadounidenses, y fue, vamos, pero vamos, nunca volvieron a ganar, nunca volvieron a ganar, o sea, es que era paliza tras paliza tras paliza, esas cosas en las que simplemente los rusos, vamos, semeaban en la cara de los estadounidenses, pero con descaro, y bueno, pues aquí, claro, repiten el rollo este de Bobby Fischer, pero con la protagonista, y como que al final, un poco a conveniente eso, de que hay, se reúnen los dos novietes, no, con los amigues, ahí en la casa, y le hablan por teléfono, y mira, hemos estudiado tu partida, y te ayudamos, muy conveniente, como que el otro chaval, el tontalín, el que hacía de Long Bottom, en las de Harry Potter, le dice, bueno, ya te he ayudado, veo que en medio no te quieres dejar ayudar, yo me voy, que tengo que seguir con mi vida, y de repente, ah, no, estoy en Nueva York, y es como de, vale, has ido a la otra puta punta del país, cuando según eras un estudiante, ya no te podías quedar más con ella, porque tenías que centrarte en tus estudios, ah, bueno, que conveniente todo, como si, como si los años 60 fuera ahora, que pillas un avión, y en dos horas estás ahí, y te cruza de Chicago a Nueva York, o de Los Ángeles a Houston, en diez minuticos, o sea, bueno, vale, tiene estas conveniencias, pero vaya, en general, en general sí, muy muy buena, y lo que he dicho antes al principio, eso, el final, me ha parecido bellísimo, no por el rollo que tiene con el otro jugador, al final hay un reconocimiento mutuo como rivales, hay una deportividad sana, no hay una especie como de odio encarnizado, o sea, ambos se admiran como jugadores de ajedrez, y vaya, para mí lo potente, lo poderoso, es cuando ella vence, se lleva el campeonato, y lo que hace, y lo que hace en el final de la serie, no es simplemente cerrar, o enseñarte que está ahí en el avión así feliz, o cómo vuelve, y abraza a todos, y lo típico, sino que simplemente, se va a la calle, se pone a caminar, está viendo, la belleza del país, le dice al tipo, no, baje el coche, ahora no me voy a ir, está la gente ese de la CIA, que la está protegiendo y tal, y se pone a caminar, y va, a unos tableros que están ahí puestos en la calle, esto es típico de algunos parques y avenidas, y hay un montón de ancianitos ahí, que están jugando al ajedrez, y simplemente se pone a jugar con ellos, por el placer de jugar, o sea, no por dinero, no por prestigio, no por fama, por el amor al ajedrez, y con gente que no son ajedristas profesionales, ni nada, gente normal de la calle, que todos la reconocen y la saludan, otra cosa muy buena, no pintar a los soviéticos como talados mentales, la gente que vivía en la soviética, tenía muchas veces un odio contra los americanos, enfermizo, esa era la mentalidad de Estado, la mentalidad de gobierno, no de la gente, y como todos la reconocen y la felicitan, y ella juega con ellos simplemente por el placer del disfrute de jugar, por eso digo que es muy parecido al final de la diagonal del alfil, donde al final los dos jugadores juegan por disfrutar, ya no por campeonatos ni historias, coño, eso es un gran final, o sea, demostrar que detrás de todo, detrás de las fotos, detrás de los viajes, detrás del dinero, lo que hay es gente, que siente verdadera pasión, verdadera locura, verdadero frenesí por el ajedrez, que es un juego maravilloso, y eso a mí me ha encantado, mejor cierre a la serie, no le podían meter, la serie estará de notable, pero al final un 15 sobre 10, buenísimo, sencillo, sin efectismo, sin efecto, sin historia, potentísimo, me ha encantado, en fin, eso sería todo, que ya ha tardado bastante en hacer la reseña, si os ha gustado, darle like, compartid el vídeo, suscribiros si no lo habíais hecho, recordad comentar, dad like, para excitar el algoritmo de YouTube, activad la campanita, si os suscribís, para no perderos las notificaciones, que os salgan en el feed, cuando suba vídeo, o publique algo, y si queréis colaborar con el canal, pedir alguna reseña, y acceder a ventajas exclusivas, o descuentos, en el merchandising del canal, tenéis aquí abajo, el link a Patreon, el botón de unirse, o también el link de Paypal, muchas gracias, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!